¿Sabías que la certificación internacional de inglés, francés, portugués e italiano te abre las puertas en más de 13.000 instituciones, universidades y organismos gubernamentales de todo el mundo? Aquí, en Eli, puedes obtener este servicio. Escucha atentamente la siguiente nota. Bueno, Marisa, te queremos agradecer por esta invitación. En esta oportunidad nos gustaría hablar de los exámenes internacionales. Nosotros motivamos e incentivamos a nuestros alumnos a que rindan exámenes internacionales, ya que están reconocidos por empresas, universidades y por organismos no gubernamentales. Los exámenes se pueden rendir en inglés, francés, italiano y portugués. En lo que es inglés, empezamos con Young Learners, eso sería Starters, Movers, Flyers. Después vamos a KET, PET, después tienen First Certificate Examination, Advanced y Proficiency, ¿sí? Esto es lo que es inglés general en Cambridge. Después tenemos también un examen que se llama TOEFL, que es un examen de inglés general, pero está más enfocado a lo que son profesionales, ¿sí? Contextos más científicos y más técnicos. Le recomendamos a los alumnos también rendir este examen, ya que para presentarse, por ejemplo, a ciertas becas, este requisito es excluyente, ¿sí? Esto es lo que es inglés. Después tenemos también exámenes de inglés con fines profesionales, ¿sí? Ahí tenemos BEC, BULLETS, IELTS y también tenemos ICFE, ¿sí? Y después tenemos inglés con fines específicos, IELTS, ¿sí? Son todas siglas para que son exámenes específicos de inglés. Después, en lo que es francés, tenemos DALF y DELF con todos los subniveles. En italiano tienen todos los exámenes PLIDA, ¿sí? A1, A2, B1, B2 y demás. Y finalmente, en lo que es portugués, tenemos SER PREBRAS, ¿sí? Que es un examen de suficiencia en la proficiencia de ese idioma. Finalmente, les queremos resaltar la importancia de exponerse a la instancia del examen, a que lo tomen como una buena experiencia y pueden elegir qué examen rendir, ¿sí? De repente pueden empezar desde niños o pueden, si necesitan por algún fin profesional, rendir lo que es TOEFL o FIRST. Lo que nos gustaría resaltar también es que el servicio que brindamos en el instituto es lo que es preparación del examen, ¿sí? De los diferentes exámenes mencionados en inglés, francés y italiano y portugués. Después de estos exámenes se rinden en centros autorizados. Queremos resaltar también que los docentes que dictan los exámenes están calificados, ¿sí? Hablamos de docentes con formación de grado y de posgrado. Entonces, nuestros alumnos se pueden quedar tranquilos porque están en buenas manos. Marisa, te agradecemos este espacio y estamos en contacto. Muchas gracias.